¿Qué te parece a ti? Yo lo hubiera planteado así, pero no sé Francis, cada uno tiene su forma, ¿no? Pero ¿qué reacción tuviste tú? ¿Te sorprendiste? ¿Te sonrojaste? ¿Te pusiste nerviosa? ¿Qué pasó ahí? Me pasó que yo me ericé totalmente cuando ella dijo eso y me quedé así como en shot. Y sentí como un cosquilleo dentro de mí de que algo bueno estaba pasando. Y después sí, cuando él fue y habló con mami, yo me sentí bien por esa decisión que ya él... Pero antes de él hablar con tu mamá, habló contigo y te dijo que él quería que esto fuera en serio. Sí, que fuera en serio. Y ahí cuando él te dijo eso, ¿qué tú dijiste? Sí, estamos de acuerdo. Sí, sí, porque yo también había notado que había una química entre los dos y que era algo bueno, positivo. La química, Odarí, era me estaba gustando el muchacho, ¿verdad? Exacto. Era así, ¿verdad? Exacto. Me estaba gustando, porque hay que hacer que lo diga, ¿verdad? Como él me estaba... Porque ya Francis lo ha dicho desde el principio, ¿verdad? Sí. La muchacha me parecía muy bien. Y entonces Odarí dice, no, no, este muchacho me parece... Ve y habla con mi papá para que formalicemos este asunto, ¿no? Exactamente. Y allí, bueno, gracias a Dios que te fue muy bien con los papás, ¿no? Me fue muy bien. Me fue muy bien. Es que los papás, los papás saben, tú sabes, los padres... Tienen un ojo. Ay, los padres difícilmente se equivocan, por eso los hijos que se llevan de sus padres les va muy bien, ¿eh? Les va muy bien. Las muchachas que se llevan de sus padres cuando le dicen, mira, ese muchacho no te conviene, ese muchacho tiene esta historia, este muchacho viene de este lado, este muchacho no... Mira que... Óyeme, si se llevaran de eso, ¿cuántos problemas se evitaran? ¿Verdad que sí? Claro que sí. Yo tengo muy buenos testimonios de eso, de llevarse de su padre, de su madre, porque pasó algo así, similar con mami. Mami siempre oraba por un buen esposo para mí. Oye, qué lindo. Y un día, del sastre donde él iba, vivía al frente de mi abuela, y mami estaba sentada en la acera de donde mi abuela, y ella vio a ese muchacho, mi mamá no lo conocía a él. O sea, lo vio a él. Ajá, lo vio a él, mi mamá no lo conocía. Ok. Y vio que ese muchacho se desmontó de ese auto, y cogió para donde el sastre, y mami le dijo, señor, a mí me gustaría un hombre como ese para mi hija. No, de verdad, pasó eso. Sí, mi mamá, sí, mi mamá lo oró, pero no lo supimos, hasta que un día, ya nosotros, conociéndonos, ya nosotros de novio, él fue de nuevo donde el sastre, y mami estaba sentada en la galería, y me di, y ahí mami recordó todo, y dijo, pero este fue el muchacho que yo vi aquella vez cuando yo pedí al Señor, porque yo quería que mi hija tuviera un esposo como ese. Oye, qué linda historia. Es decir, que las oraciones de la madre son poderosas, y hay que llevarse de los padres. Yo pienso que sí, yo pienso que, y quiero llamar la atención de las señoras que están viendo el programa, que tienen hijas, o hijos, que están, pues, en edad de casarse, y eso, que, que, que cojan este ejemplo, mira qué lindo, la oración de una madre, y de un padre también, y yo vivo orando por eso, yo vivo orando para que Dios le conceda a mis hijos una buena esposa. Amén. Tengo tres varones, no, no, no tengo hembras, y entonces yo digo, Señor, concedere a mis hijos una buena esposa, una esposa, y, y la única condición que yo le pido al Señor para la esposa de mis hijos es que tengan a Dios en sus corazones. Amén. Porque para mí una mujer que tenga a Dios en su corazón ya no necesita más nada, es la mujer perfecta para mí, porque por ahí viene todo lo demás, ¿verdad que sí? Claro que sí. Todas las cosas vienen en añadidura después de eso, ¿no? Así es. Y yo creo que no hay mayor, mayor tesoro que para un hombre casarse con una mujer que lleve a Dios en su corazón, de igual manera para una mujer casarse con un hombre que, que lleve a Dios en su corazón. Y, 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 pero lo importante de esto es como la oración de una madre, oye, me siempre se ha escuchado. Es poderoso. Pero aparte de que la madre oren por sus hijos, los padres oren por sus hijos, llama la atención de los hijos, que no hay nadie mejor a quien escuchar que nuestros padres. Así es. Porque ¿quién quiere lo mejor para nosotros más que nuestros padres? Que nuestros padres, así es. Que error cuando creemos que los que tienen el mejor consejo son los amigos, otros particulares y nuestros padres no los escuchamos. Que pena. Es para mí. Y que error más grande, ¿verdad? Que puede tener serias consecuencias. Así es. Así que yo los felicito por ese detalle tan lindo y por contarnos eso de esa, esa, esa historia de lo que pasó con tu mamá, que yo sé que otros que están oyendo el programa, yo sé que por lo menos muchas madres hoy van a comenzar a orar por sus hijas, ¿verdad? Amén. Y por sus hijos para que Dios le conceda un buen esposo. Un buen esposo. Una buena esposa. Y este noviazgo de ustedes, ¿qué tiempo duró? Cuatro años y medio. Y medio, cuatro años y medio. Que no fue corto, ¿no? No fue un noviazgo corto. En ese noviazgo me imagino que ustedes decidieron conocerse. Yo siempre explico aquí que el noviazgo no es solo para darse besitos y agarrarse la mano, ir al cine. Es también para conocerse. Es lo más importante. Un buen noviazgo nos permite conocernos y saber si de verdad podemos seguir adelante para conformar una familia. Así es. Yo pienso que, bueno, ustedes pasan un noviazgo ya de cuatro años y pico, cuatro años y medio. Y toman la decisión de casarse ya, ¿no? Una decisión bien pensada a través de tanto tiempo. Pero a mí siempre me gusta hacer esta pregunta. Porque esta pregunta tiene un sentido. El sentido de que se sepa que el noviazgo es para eso. Para prepararnos y para tomar la decisión más seria que yo creo que tomamos en nuestras vidas. Así es. En el caso tuyo, voy a comenzar contigo, Dalí. Una decisión tan seria. Y yo sé que tú te ves una muchacha muy reflexiva, que piensa muy bien lo que vas a hacer. Y por lo que has dicho, pues sé que tenías claro hacia dónde querías ir. En ese momento de tomar esa decisión de que podían casarse, de compartir tu vida, toda tu vida con él. Tú puedes decirnos algunos detalles que tú viste en él que te convencieron. Ya no era lo que decía mamá, lo que decía papá, lo que decían los amigos, no. Que me convencieron a mí de que con este hombre yo podía pasar el resto de mi vida junto. Lo primero que me llamó la atención de él es que él era muy familiar. Él se preocupaba mucho por su familia, por sus hermanos, porque él era el mayor. Y su abuela con quien ellos se criaron había fallecido. Entonces yo recuerdo que después ya que éramos novios, yo iba prácticamente todos los días con él al supermercado. Porque siempre tenía que ir a comprar algo que faltaba en la casa para sus hermanos. Entonces eso me gustó, que él era muy familiar, que él era muy de su casa, que se preocupaba por su familia. Entonces eso me gustó, esa parte de él. Ya yo sabía que por ahí su prioridad en su vida cuando nos casáramos iba a ser su familia. Qué lindo, muy buena, muy buena observación. Te felicito de verdad. Y fíjate, tú no te imaginaste nunca que esos viajes a los supermercados tenían tanta importancia, ¿verdad? En la decisión final de ella. Sí, iban a ser tan influyentes. Influyentes, ¿verdad? Y en el caso tuyo, ¿qué fue lo que viste en ella que definitivamente dijo, esta es la mujer con la que yo quiero compartir mi vida? Yo creo que lo principal es que los detalles de ella para conmigo. O sea, su manera de preocuparse por mí, de saber si yo estaba bien, si había comido, si había llegado bien a mi casa, después que la dejaba en la de ella. O sea, esa atención que ella me prestaba fue lo que en verdad me compró. Ay, qué lindo. Claro, porque ¿qué es lo que es una esposa? Dice la palabra de Dios que la esposa es una ayuda adecuada, ¿no? Lo que necesitamos no es solo una mujer bonita, no es solo una mujer que se vea bien, es una mujer que esté en casa para mí, que se ocupe de mí, que yo sea importante para ella, que yo sea su héroe. Yo siempre le digo a mis hijos, cásense con una mujer que ustedes sean su héroe. Así es. Que lo admiren a ustedes, porque si no lo admira y si no, ustedes no son sus héroes, pues siempre habrá en esa mujer una insatisfacción de que se casó con la persona que no es la que la llena, ¿no? ¿Qué opinas de eso, Dalia? Esta mañana, justamente esta mañana, le digo yo, cuando le estoy echando la bendición, porque siempre salgo yo primero que él a llevar a las niñas al colegio, le echo la bendición y lo abrazo y le doy un beso, le digo yo, fuerte, vete con Dios y ya tú sabes, tú eres mi columna vertebral, o sea, si tú te derrumbas, yo no puedo caminar, entonces él se echa a reír. Ahí mismo entra Bianca y le digo yo, Bianca Michelle, ¿quién es tu columna vertebral? Y dice, es mi papá. Digo yo, ¿viste? ¿Qué edad tiene ella? Ella tiene 15. 15 años. Y es así, él para mí, él es como, es mi superhéroe, como usted decía, él es mi superhéroe. Yo digo que independientemente de que hablemos aquí, no quiero tocar temas de las feministas ni nada de eso, pero independientemente de la actitud de cualquier mujer, yo pienso que las parejas tienen que admirarse el uno al otro, tienen que ver al otro como la persona más importante. Cuando una mujer no admira a su esposo, cuando un esposo no admira a su esposa, algo anda mal y eso no funciona bien y así no es la cosa. Entonces yo creo que eso es algo muy importante y cada uno de ustedes fue capaz de ver eso en cada uno de, en el otro, ¿no? Así que yo los felicito porque fueron muy inteligentes, pero sobre todo Dios los iluminó para hacer eso. Amén. Finalmente ustedes terminan casados y ahora vamos a pasar a la parte de hablar un poquito del matrimonio de ustedes, cómo se comienza a desarrollar un noviazgo que es tan bonito y un matrimonio que comienza tan bien. Yo quisiera decir algo antes de que pasemos a esa parte y es que parte tal vez de lo que motivó que el noviazgo fuera, vamos a decir, tan largo para los tiempos en que vivimos es que nosotros nos propusimos, creo que desde el segundo año, que para nosotros casarnos nuestro matrimonio tenía que ser bendecido por Dios y nos tomamos el tiempo para prepararnos, hicimos todo nuestro proceso de confirmación, hicimos nuestro proceso prematrimonial y quisimos que nuestro matrimonio estuviera bendecido por Dios y nos tomamos el tiempo para que así fuera. O sea, que este matrimonio comenzó bien desde el principio. Desde el principio. Así que yo los felicito otra vez. Gracias. Vamos luego de esta pausa para que nos cuenten un poquito de cómo comenzó la cosa, después que, cómo se complicó, si se complicó, en qué se complicó, cómo cambió esta vida de ustedes una vez que ya comienzan en esta nueva forma de vivir juntos en el matrimonio. ¿Qué les parece? Con el permiso de ustedes y ustedes, amigos, continuamos seguidos después de esta pausa.